Era uno de los delincuentes más buscado en Italia, integrante de la mafia napolitana. Estuvo prófugo 11 años. ¿Y cómo lo terminan descubriendo? Porque le ganó la pasión, así como vimos en el secreto de sus ojos. Bueno, él fue a festejar la victoria del Napoli cuando salió campeón y su imagen se viralizó. Ahí lo estamos viendo en un balcón a Vincenzo Laporta, de 60 años, festejando justamente el campeonato y esa imagen que se hizo viral... Qué mala suerte. ...alertó. Bueno, a algún momento, 11 años le salió bien, ¿no? Sí, bueno, pero justo lo tomó la imagen, la cámara. Habrá habido, que creo que sí, en la policía italiana, un Sandoval, un Pablo Sandoval, que dijo, de lo único que este hombre no tiene que haber cambiado es de pasión. Probablemente, probablemente, y capaz que durante 11 años estuvieron buscándolo ahí, bueno, sin encontrarlo. Pero en esta imagen, que fue en realidad la imagen tomada por hinchas, ¿no? Era una persona muy conocida allí en Napoli, integrante del plan Cotini, Cotelo Bianco, le decían, Cuello Blanco, y estaba acusado y condenado, además, porque lo habían condenado en ausencia, a 14 años de prisión, de múltiples delitos, entre ellos, estafa, fraude fiscal, bueno, muchos delitos vinculados al accionar de la mafia. ¿Vieron esta imagen? Se hizo viral en las redes sociales, y ¿qué hizo la policía italiana? Comenzó, justamente, a rastrear sus redes sociales. Empezaron a rastrear los movimientos hasta poder ubicar cuál era la locación, de dónde residía. Residía en la isla de Corfu, en Grecia, y hasta allí fueron a buscarlo, lo estuvieron haciendo un seguimiento y lo detuvieron, mientras él iba tranquilamente a bordo de su scooter. Tenía una nueva vida, una segunda familia, estaba instalado allí, con actividad comercial, incluso, y demás. Ah, con papeles falsos, me imagino, porque iba y venía con pasaporte y documentación falsa. Iba y venía, exactamente. No se sabe cuándo había los ingresos. Pero tuvo en cuenta todos los detalles, menos que iba a salir campeón en Napoli. Eso no estaba dentro de su plan, de mantenerse prófugo. Ni siquiera se escondió, porque se lo veía ahí en un balcón, colgando banderas, gorros, gritando, festejando y demás. No estaba, tal vez, entre la multitud, sino en un lugar muy expuesto. Bueno, se relajó. Claro, dijeron, uy, después de tantos años, ¿qué me van a estar buscando? Claro, ¿quién me va a venir a buscar acá? Habrá dicho, en un lugar tan público. O dijo, me la juego. O dijo, también. Porque esto no se va a dar, vaya a saber en cuánto tiempo. ¿Y cuánto ha sido que no ganaba? ¿30 y cuánto? ¿Desde Maradona? Claro. Y fue, entonces. ¿32, 33 años? Claro, imaginate, si estás prófugo, salió Argentina campeón del mundo, ¿qué hace? Es decir, ¿cuándo vuelve a producirse eso? No necesariamente en el próximo mundial, hacía 36 años que Argentina no era campeón del mundial. ¿Salías o no salías a la calle a festejar? Sí, la pasión siempre es más fuerte. Fíjate que él había tomado todos los recaudos de irse a un lugar muy tranquilo, con poca población, con otro nombre, con otra familia, otra actividad, comenzar una vida totalmente diferente a lo que él había hecho en Italia, pero bueno, lo pudo la pasión, fue a festejar allí, en la victoria del Napoli, lo reconocieron, y ahora 14 años en prisión.